y muy buenas amigos y amigas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para ganar en esta ocasión estamos aquí en class royal y en esta ocasión lo que voy a hacer básicamente es primero primero recoger o sea agarrar estas gemas voy a agarrar la máquina por la hora los esbierros y los vendes y bueno los vendes no me alcanza pero el caso es esto a ver acá están puercos reales ahora que voy a hacer pues jugar unas partallas pero voy a jugar con este mazo tengo dos cartas cambiadas no les voy a decir no les voy a decir cuáles pero si tengo dos cartas cambiadas así que voy a ir a la partida a ver qué tal nos va este mazo repito voy a decirlo ahora no se ha usado tan bien así que si pierdo o cosas así es porque no le va a estar esa carta la que acabo de soltar ahí no sé usar del todo bien pues si voy a decir eso sí que sí que si me ven no sé perfecto de momento voy bien de momento voy bien oye al mago oye lo que tienen en el mago para que me la recomplican va a ver oye los que tienen específico unas cartas en específico y es los que tienen el dragón infernal y si tienen en el que tienen el baby dragón igual porque o sea oye a los que tienen esa combinación porque es revolta mega difícil pararla con este mazo esa es la ventaja que tiene esa es la desventaja que tiene este mazo a ver ahora sí ahora sí y puede que así la pueda ganar puede puede que la gane así bien si hay algo que no me gusta es la muerte subida me pone nervioso venga primera partida ganada igual les digo que fue suerte porque el tipito no tenía esas cartas que les mencioné el baby dragón y el dragón infernal esas son las cartas que más me o sea me fastidian si están juntas es decir si están en el mismo mazo y me enfrento con alguien que tenga el mazo de baby dragón con dragón infernal de veras que lo que lo de esto ahora voy a empezar con con una bruja hombre un poquito mal fue esa jugada ¿no? bien yo creo que ahora es momento yo creo que es el momento perfecto bien y por lo visto esta es la segunda que gano por lo que parece déjame decirte que está para cualquier lado es más no sé por qué no sé esto si quiero no lo graban no sé por qué no sé por qué no sé por qué Le voy a metirlo Buenas cartas Tiene buenas cartas el equipo Para ganarlas suficientemente buenas Como para pagar esto No, ahí se gastó bastante el exil ¿Listo? Otra que ganó Ojo Ojo porque la otra Las que he jugado con este mazo Fueron sin grabar O sea Venga voy por esta Por la otra Voy por otra Por otra partida más Chabancho En mi opinión personal Hubiese Cambiado la Torre Infernal Pero A decir verdad Tengo razón En mi opinión personal Chabancho Chabancho Esto lo paro así Bien, toque bastante Tocó bastante la torre la verdad No tanto como hubiese querido Un poco más que suficiente ¿Será pesado con el ejército o no? ¿Será pesado, chaval? No sé Porque siento que tiene un pesado Se ve de mal Se ve ultra-mega pesado A ver si Y la protejo Y a la vez ataco Bien Hay chances todavía, ¿eh? ¿Hay chances? ¿Hay chances? No hay chances No hay chances Te dije que no había chances Te dije que no había chances Al principio dije Hay chances Hay chances Pero después dije No, 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 no Bueno Primera partida que pierdo Y como está Y como me está haciendo Entre bien y mal En este video No sé cómo lo voy a titular La verdad Si gano bastantes Y pierdo solamente Y pierdo solamente Esa La que participo es Sería El título Sería Bueno No sé todavía Cuál sería el título De momento De momento Aún no estoy pensando Aún no estoy pensando Cuál sería el título El título Perfecto Chavales Es que Contra eso No puedo hacer nada Básicamente Entonces yo voy a tomar La delantera Pero Es que la voy a tomar O la voy a tomar Pero De igual manera No sé cómo la voy a Cómo voy a llamar El título Del video Del video A lo mejor dicho No sé cómo La voy a titular No sé cómo No sé cómo Ok. Ok. Logré empatar, pero por muy poco tiempo, la verdad. Ahí no sé lo que acaba de hacer. Obviamente tiró el cohete, pero no sé a dónde. Que no había nadie ahí literalmente. Debido haberlo tirado donde estaban mis tropas. Pero como es inmenso y se desesperó seguramente. Y sí, lo más seguro es que se haya desesperado. Yo estaría igual, sinceramente. ¿Ves? Pero por no pegarle a mis tropas, vas a perder. Lamento decirlo, pero es... es la verdad. Es la verdad, bro. 200. 200. Bien jugado, bro. Ya ni sé con qué miniatura va a salir el video, la verdad. Tengo que pasar por dos más y en la tercera recién me... Me toca. Tengo que pasar para la recompensa que ya gané. Y ahí recién... Y... Y después en la siguiente recién me la van a dar. 2. 2. para ser sincero creo que voy a perder parece hay que tener en cuenta hambre algo así como lo dije yo creería que voy a perder ¿por qué? porque básicamente en la mayoría de las partidas ¿ves? yo por no tener a la bruja en este preciso momento me iría para arriba me iría para arriba voy a ir peleando por dos coronas es decir que la derrota está firmada literalmente a no ser que me mande un combo acá ultra mega fuerte y empate pero hombre la posibilidad es casi nula no bro les dije y tenía razón la posibilidad de que empate era 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 nula próximamente y aunque hubiese tirado esa torre me faltaba igual para empatar o incluso ganar no tío en serio ya ni sé cómo voy a llamar este video porque me estoy diciendo entre bien y mal entonces no sé cómo lo voy a llamar el video más raro de la historia no dudo que lo sema así pero sería un título por si voy ganando pariendo no sé o incluso por si me va pasando lo mismo lo exactamente lo mismo pero te juro que no sé cómo lo voy a llamar porque me estoy haciendo entre bien y mal esa es la verdad no sé cómo lo voy a llamar el video este pero sé cuál sea el título seguramente va a tener la palabra raro en su en sus palabras y demás pero esta ni mi combinación la usaría pero por eso pues por esa misma combinación estuve perdiendo mis últimas partidas incluso casi bajo casi bajo de arena a las seis pero yo me dijo que quite y da la carta y que ponga tal otra y ahí se va a dar su su grupo en video como está funcionando más o menos no sé después voy a a preguntarles por un grupo que yo tengo voy a preguntarles quién es el más atento de mi canal les voy a preguntar a ver quién es más atento o quién no venga venga chaval me siguen faltando tres cuando tenga el príncipe oscuro va a ser una perfecta combinación para el príncipe si no me equivoco y por qué digo si no me equivoco ostras combinación muy rara rara pero eficaz la verdad bien esto me agrada porque ninguno vamos ganando o perdiendo estamos exactamente igualitos por decir o por decir de alguna manera pero parece que eso va a cambiar y él me va a ir ganando parece no sé por lo que parece si bueno casi pero vuelve 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 uff si hago esto pero pero de haber retirado este carro de verlo tirado ya se estaría prácticamente bueno básicamente él me va ganando pero pero eso se le empate es por lo que estamos prácticamente iguales iremos en muerte subida ahí vamos a decidir la partida bien bien si no entiendo por qué lo acabas de hacer la sabía de milagro la verdad bro ay dios te juro que no sé cómo llamar esta partida o sea este vídeo les juro la verdad chicos porque se me cuesta o sea me cuesta un montón como pueden verlo bien ahora maryo falta no no nada No bro, yo esta partida La vi por partida otra vez Pero otro video más En la que me parece que voy a Voy a nombrarlo Las peores partidas de mi vida Segunda parte la voy a nombrar parece Porque me esta haciendo Terriblemente mal La verdad A que persona le va tan mal como a mi Obviamente los más no Pero Chabón A que otra persona más Aparte de mi obviamente A que otra persona le va a ir Re mal Además En mi más Sincera opinión A nadie A nadie la verdad A nadie le puede dar mal como a mi En esta ocasión la verdad Hombre empatar va a ser muy difícil Y si porque están Dale 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 Bien 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 Los que les dijo Pero no 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 encima me ganó alguien sin clan eso es lo que yo no soporto es más, igual y perdón si me escucho triste, pero es que tío, lo que me gustó es llegar acá y ahora me está empezando a ir re mal la verdad a mí que importa el número de la temporada temporada, no sé qué dice ahí a ver si me va bien o mal en esta tío si me llega a ir mal le voy a reclamar a Ian, literal, porque Ian fue el que me dio esta idea para este cambiar para este mazo en principal Ian tiene la culpa yo le creí pero porque es amigo y lo quiero mucho y demás pero, hombre o sea, obviamente me está haciendo bien y mal y 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 así obviamente pero no, esto tío ya no lo soporto bueno miren a cuánto me dejó la torre miren a cuánto o sea no no tiene menero lo que sea no, ya me la tira pero por qué llora esa gente también oído uy la oído mal por miren por qué ponen por qué ponen esas caritas si si yo no no me quejé ni nada todavía eso lo que me molesta más a ver seguro que me falta un montón ahora estoy en la primera no, tío no estoy en la primera etapa ya no se acabó se acabó mal a ver esto por acá esto por acá a ver dale intentá intentá ahora intentá dale me tenés pesado igual te digo que fue un milagro porque si estoy de mal humor ahora estoy grabando de mal humor mal humor es que lo mal que me está haciendo prácticamente no puedo hablar casi quisiera cortar el video acá pero no no quiero pero no lo quiero hacer porque en lo que lo corto lo borro y demás ya me derivaron la torre seguramente si lo cortase ahí si porque si me lo retocaron la torre es decir y porque pones eso cuando yo pongo esto tío si se mueren re fácil eso me gusta más eso me gusta más la verdad puso la lápida cuando yo tenía el coso este morite morite dale que te quiero ganar ya enseguida te quiero ganar enseguida boludo toma 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 a ver si con esta victoria avanza la segunda lo tuvo bastante la verdad pero vale la pena intentar a ver chicos voy a ir de una vez con todo de una vez me voy a ir con todo chaval porque es que es que si no 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 es que si no 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 sirve esto si no mi esfuerzo no sirve si no voy con todo ok ok no tiene que tiene que tiene que espirar ahí voy Ay chicos, la verdad ¿Por qué no lo hice desde el principio Empezar con todo? Desde ahora voy a empezar con todo y ya fue Ahora sí Y para distraerte Tengo ¿Por qué lo parás? Aquí va a ser se muere Ahora sí ¿Esto? ¿De terremate o qué? ¿O qué? ¿O qué? Ok chicos Voy a tener que empezar con todo mal Así Así, perfecto Vamos perfecto así Algo así Algo así Ahora, listo Ahora el minero Quiero ganar por tres coronas Por eso estoy Dale, dale que se puede Dale que se puede Dale que se puede Dale que Ay, ay no Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Like, favorito Suscríbete Yo me despido Y hasta la próxima Bye, bye 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 ¡Gracias!